Bueno, muy buenas tardes a todos. En primera instancia, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación que desde Proyecto 50 y el Departamento de Ingeniería y Diseño de Productos les hacemos para compartir con ustedes los resultados o las experiencias que el grupo de docentes de Ingeniería y Diseño de Productos que ha venido trabajando durante el último semestre, en realidad desde el primer semestre del año, con Marta Lorena Salinas en un curso taller, es más taller que curso, orientado a la revisión y reflexión sobre las prácticas de evaluación en el pregrado de Ingeniería y Diseño de Productos. Pues en primera instancia, y para hablar muy brevemente como del contexto o de los antecedentes que nos llevaron a desarrollar esta actividad, pues lo primero que hay que mencionar es que esto se enmarca primero en dos grandes aspectos o principios fundamentales. Uno basado en el proyecto educativo institucional que habla que efectivamente la Universidad de Afid se compromete con una formación central en el estudiante y dos, también se enmarca en uno de los objetivos que el Departamento se trazó en el Plan de Desarrollo 2012-2018 y que está orientado hacia que uno de los grandes objetos que el Departamento busca es que efectivamente las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el pregrado sean las mejores posibles. Entonces, teniendo esos dos aspectos como marco, durante este año hemos venido trabajando del tema de la evaluación. Y la pregunta que probablemente muchos se pueden hacer es ¿por qué arrancar con la evaluación? En nuestro caso, decidimos iniciar por este tema de tantos otros de la pedagogía que uno pudiera coger para revisar las prácticas docentes, es porque precisamente en la evaluación, como lo encontramos en esas reflexiones que hicimos durante todo el año que llevamos trabajando, es donde normalmente empiezan a aparecer o se piensan a evidenciar la gran mayoría de falencias, de errores o como lo decíamos en las reflexiones que teníamos el grupo de docentes cuando estábamos trabajando sobre el tema, en la evaluación es donde se observa y donde se formalizan las buenas, las no tan buenas y las peores prácticas que uno como docente podría tener. Y normalmente la evaluación carga como con un lastre bastante aburridor y tiene una muy mala reputación en el medio. De hecho, como nos lo comentaba Marta Lorena en una de las presentaciones, muchos profesores cuando se les pregunta qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de la docencia, normalmente dicen algo palabras más palabras menos, si digo una arbitrariedad me corriges, ¿qué tan bueno sería ser docente? Pues no tener que evaluar. Entonces, a partir como de ese shock o de ese impulso, pues efectivamente nosotros hemos hecho unas reflexiones y se las queremos mostrar aquí a manera de experiencias, más que unas conferencias magistrales, un grupo de profesores del departamento lo que les va a mostrar es cuáles han sido sus experiencias, con lo que aprendieron o lo que hemos trabajado en este tiempo, cómo las han aplicado en diferentes cursos y qué resultados hemos obtenido hasta la fecha. Entonces, vamos a ver dos tipologías de presentaciones por el tipo de contenido que van a tener. Unas están orientadas hacia las asignaturas de proyecto, que para quienes no conocen el Plan de Estudios de Ingeniería y Diseño de Producto, la asignatura proyecto es una asignatura en la cual los estudiantes de Ingeniería y Diseño de Producto diseñan y desarrollan diferentes tipos de artefactos dependiendo del semestre académico en el cual se encuentran y a través de esos procesos de diseño y desarrollo de artefactos, lo que se les va enseñando o lo que van aprendiendo mejor son diferentes técnicas y herramientas de diseño que pueden aplicar posteriormente cuando entran a la vida profesional. Es el núcleo de la formación en Ingeniería y Diseño de Producto y se basa sobre una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Desde eso vamos a ver cuatro experiencias. Otras experiencias que vamos a ver se corresponden con dos materias, entre comillas, normales o más convencionales por así decirlo, que son la materia de dibujo para la formalización que pertenece al segundo semestre de Ingeniería y Diseño de Producto y materiales en el diseño que está en cuarto semestre. Entonces en primera instancia los quiero dejar con Alejandro Velázquez que arrancará contándonos brevemente cómo fue este proceso y estas reflexiones que hemos hecho y les presentará el caso de la asignatura Proyecto 7. Gracias José. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Velázquez. Yo trabajo en el Departamento de Ingeniería y Diseño de Productos. Ya hace algo más de siete años que estamos en el departamento y participar en este taller fue bien importante porque la gran mayoría de nosotros no somos pedagogos. Pues estamos aquí más que todo por amor al arte y en el camino hemos aprendido más tropezándonos contra los muros y haciendo arreglos en el camino que teniendo pues como unas buenas bases. Entonces el taller de evaluar para aprender digamos que nos ayudó mucho a todo el equipo de diseño a hacer unas muy buenas reflexiones al respecto y aprender un poquito acerca de buenas prácticas de pedagogía. Entonces este es el departamento al cual pertenezco. Yo creo que esa es una muy buena reflexión que deberíamos de hacer desde todos los departamentos. Inicialmente identificar cuál es el potencial de cada uno de nuestros compañeros y qué le aportan al departamento. Y como tal, por eso me gusta empezar desde esta diapositiva. Bien saben que Ingeniería y Diseño de Productos tiene esos dos apellidos, Ingeniería y Diseño y quién de nosotros participa en qué área y por qué. Entonces hacer esa primera radiografía es bien interesante. Yo les voy a hablar, voy a intervenir de dos maneras. La primera es hacerles un resumen de los talleres que más nos influyeron con la participación de Marta, de Marta Lorena. En los talleres con Marta Lorena, digamos que los cinco talleres principales que la idea es que pues todo lo repliquemos a nivel interior de cada uno de los departamentos. El primero de ellos fue preguntarnos, bueno, ¿y para qué evaluamos en IDP? ¿Cierto? En Ingeniería y Diseño de Productos. Empezar a, digamos que, a reflexionar acerca de a quiénes estás evaluando, ¿cierto? En este caso los alumnos, ¿cuáles son las características de esas personas? Algunas por mejorar, algunas por triviales que parezcan, pues hay que sacarlas a relucir. También, ¿qué prácticas traen durante el aula de clase? Pues actividades tan sencillas como que están permanentemente chateando o con una tablet o que no se imaginan la vida sin un computador. Pues bien, este taller coincidió, perdón, consistió de esto, de estas reflexiones. En primer lugar, desde nuestros, las personas que tenemos a cargo, los alumnos, cuáles son las características que tienen, cuáles son esas prácticas que en realidad quisiéramos mejorar y a nivel estratégico cómo lo atacaríamos, ¿cierto? ¿Qué estrategias y qué actividades propondríamos? De allí nace una definición en general que definimos como departamento, la cual, pues, los invito a que la leamos juntos, se evalúa en Ingeniería y Diseño de Productos para propiciar entornos cognitivos, actitudinales y procedimentales adecuados, que promuevan la formación de ciudadanos profesionales competentes, que interactúen en contextos diversos, guiados por los valores institucionales. Entonces, de aquí se derivan tres adjetivos, lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental, que nos dio pie a un segundo taller y es, bueno, ¿y nosotros qué enseñamos? ¿Cierto? Digamos que una buena clasificación de eso que enseñamos está en estas tres. Lo cognitivo es el saber, digamos que eso sí ya es propio de cada departamento, a nivel técnico y tecnológico. Lo procedimental es todo lo que organiza, estamos hablando de métodos, checklists, cronogramas y lo actitudinal es ya todo lo que interviene con el ser, el ser que hace parte de una sociedad, el ser que hace parte de una familia, el ser que hace parte de un departamento, de una universidad. Obviamente, siempre teniendo en mente que no todo se puede enseñar, sobre todo la ética y eso es, digamos que hay algo que hay que saber convivir con. Un tercer taller empieza entonces a tocar esa parte cognitiva, los objetos del conocimiento y nos hicimos tres preguntas principalmente. La primera es, ¿qué tipo de productos desarrolla el ingeniero de diseño de producto de hoy? ¿Qué tipo de productos desarrollará en el futuro? ¿Y qué tecnologías dominará? Con base a eso, depuramos un poco los contenidos de cada una de las materias. ¿Cómo evalúo? Este taller fue de los más interesantes porque hay muchas reflexiones para hablar al respecto. La primera es planificar la evaluación. Siempre tener, antes de la primera clase, un panorama, un presupuesto de cómo va a ser esa línea del tiempo en el semestre. ¿Qué criterios vas a usar para la evaluación? Fue muy interesante ver qué parte de un lenguaje, parte de conceptos semánticos, tales como consistencia, como actualidad, es de dominio, es congruente lo que presenta, ¿cierto? Hablando, digamos que ya en términos prácticos, en un formato de evaluación que en últimas es el entregable de todo esto que estamos hablando acá. Los medios, pues simplemente declararlos, que hay escritos, que hay orales, además hay prácticos, en términos de simulación, de prototipos, todo eso vale como un medio de evaluación. Igualmente la modalidad, la modalidad siempre, siempre nos podemos limitar a hacer una evaluación directa con el estudiante, pero pues hombre, la autoevaluación no deja de ser importante porque le estás dando un poco de voz a los estudiantes también de su propio proceso y la evaluación de pares también la consideramos como tal porque es un medio de darle, digamos que democracia al asunto. Por último, son los instrumentos de evaluación en donde se debe reflejar el entregable de esta actividad, son las rúbricas en donde se define por medio de unos criterios claros y le dices al estudiante cómo debes de evaluar. Entonces, prácticamente esos fueron los cinco talleres con Marta Lorena que hicimos en grupo, además de algunas tareas pues que ya cada uno nos correspondió elaborar de manera individual. Bien, les decía que iba a tener dos intervenciones, la primera era esta, un pequeño resumen de cómo hicimos los talleres con Marta, cuáles fueron los temas que ahondamos y el segundo es contarles mi experiencia en la materia de proyecto 7 en la cual desarrollamos vehículos eléctricos. Proyecto en Ingeniería y Diseño no es una materia tradicional, se sale un poco de los esquemas que conocemos en la medida en que es una materia dictada por tres profesores, expertos en diferentes áreas y como tal pues la vuelve más compleja. Lo primero, acuérdense de la planeación en el cómo evalúo, lo primero que tenemos en el proyecto es un cronograma muy detallado y eso obedece a una muy buena planeación. Lo hemos venido depurando pero cada vez hay que hacer énfasis en un cronograma claro que cada semana tenga un objetivo. Dentro de ese cronograma aplicamos diferentes medios de evaluación, unos orales, unos escritos, otros prácticos. Aquí en la semana 15, 16, 17 y 18 lo práctico ya se vuelve lo fundamental, fundamental. Claro, pues ya está todo materializado, hay pruebas para realizar, hay un prototipo para evaluar y permanentemente tenemos presentaciones orales. La modalidad, tanto grupal como también evaluación de pares. Tenemos presentaciones cada tres semanas y esa modalidad en proyecto ha sido vital porque no hay tiempo, no hay tiempo y al no haber tiempo, si le damos digamos que un margen de espera a revisar un informe, darle las correcciones a los alumnos, todo ese tiempo que para es mortal para el desarrollo de un proyecto para el cual tenemos no un semestre, ni 18 semanas, son 16 semanas mal contadas, de las cuales arranqué desde la primera formando un grupo. Entonces, el tiempo acá es vital y hay que usarlo de la mejor manera. Para usarlo de la mejor manera tiene que haber una muy buena planeación. Esas presentaciones cada tres semanas, lo que les decía, hay una democracia y la idea es que todos los ojos vean más que los tres profesores que estamos presentes evaluando el proyecto. La interacción que se armoniza en estas presentaciones es muy práctica, es bastante válida porque en primer lugar todos los grupos ven lo que están haciendo los demás, digamos que también se socializa herramientas que por algún motivo uno le contó a unos estudiantes y a otros no en estos momentos, ¿cierto? Entonces, todos se nivelan las herramientas que tienen a disposición. Actitudinal, aquí también enseñamos cosas actitudinales, la voz de cada uno de nosotros vale, así como la de los monitores, así como la de cada estudiante. Procedimental, importantísimo. La síntesis aquí es lo más importante, o sea que la estudiante esté en capacidad de resumir en cuestión de 20 minutos el proyecto o el trabajo que ha venido realizando con un grupo de ocho personas durante tres semanas. Entonces, esos son los, digamos que las tres principales evaluaciones que hacemos durante las presentaciones. ¿Qué más enseñamos en P7? Desde el punto de vista procedimental, PDS, que son especificaciones de la presentación, diseño de producto, cuando te vas a poner a diseñar un producto, qué es lo que vas a diseñar y qué debe de cumplir ese producto. Como tal, partimos de un punto de inicio para darles a ellos también unas pautas. Y esas dos pautas, además, les enseñan a ellos de manera indirecta aspectos actitudinales. El costo, de entrada lo limitamos a que el proyecto no puede valer más de 200 mil pesos persona, mes, semestre. Y así limitamos a que el proyecto no se nos salga de las manos, no se le salga a la universidad o a la infraestructura de laboratorio de las manos y sean proyectos, pues, digamos que en donde no se gane por el costo, sino por el detalle y el nivel de ingeniería. En segundo lugar, la conciencia. No lo leen, pero una de las especificaciones que tenemos es factores de seguridad, mínimo de tres, ¿cierto? Cuando antes no lo declarábamos, ya, digamos que sí declaramos que debe haber una seguridad y una conciencia por la seguridad de lo que estamos diseñando. Y como tal, simplemente no les damos pie a que pongan ellos el factor de seguridad que ellos deseen. No. Vamos a diseñar vehículos eléctricos, mínimo debe tener un factor de seguridad de tres. Tenemos instrumentos de evaluación mucho más sintetizados, más prácticos, más concisos. Por semana tenemos una hojita de Excel. No necesitan más. Muy importante que cada hojita de Excel, cada semana tenga un objetivo claro. Que definan qué se va a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Eso lo tenemos declarado en cada una de las semanas. De tal manera que la gente llegue con una idea previa de para qué estoy existiendo en esta clase y para qué existe esta clase esta semana. Por último, para llevar a clase son las instrucciones claras de lo que vamos a evaluar. Entonces, en la medida en que uno sea muy claro, da menos margen a que la gente ni siquiera es por malintención ni por pereza. Muchas veces es la invigüedad en la información la que nos lleva a tener unos resultados que simplemente pues no estamos de acuerdo con ellos. Además de instrumentos de evaluación, tenemos en Eafi Interactiva una asesoría diaria. Para ello nos valemos de monitores y del hecho de que somos tres asesores. Tres asesores, dos monitores, son cinco, cinco días a la semana. Siempre los estudiantes tienen para sus proyectos alguien disponible a responderles alguna pregunta, por lo menos. Y guías semanales, reitero, para todo el semestre ya las tienen disponibles desde el primer día de clases en Eafi Interactiva. También como instrumento de evaluación muy oportuno, hacemos una retroalimentación durante la clase. Cuando hay presentaciones, en herramientas, una tablet, personalmente cojo una tablet, en ella tomo notas, hago esquemas y se las mando inmediatamente por email. Entonces, pues con eso estamos siendo muy prácticos en el sentido de que necesitamos darle una respuesta inmediata a los estudiantes en términos de nuestro feedback y no que esperen a complicarnos la vida un poco con formatos de evaluación interminables dos semanas cuando ya la retroalimentación ni siquiera la pueden implementar. Entonces, la invitación es no darle pie a eso y ser muy prácticos. Este es otro par de ejemplos del feedback que yo les envío por correo. Y digamos que nos podemos salir del formalismo y los estudiantes, esto es lo que más agradecen. Cuando en realidad reciben de parte de uno como asesor o como profesor, sugerencias que van en pro de nada más que del bien de ese proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. La segunda intervención la voy a hacer en este momento. Mi nombre es Luis Fernando Patiño, ya muchos me conocen. Y básicamente vamos a hablar de algunas herramientas que se han implementado mientras estamos haciendo el curso con Marta Lorena, que me parece que son muy válidas y muy interesantes en esta experiencia de evaluar para aprender en ingeniería y diseño de producto. Hay una frase que a mí me impactó mucho, me gustó mucho cuando Marta Lorena la dijo en el momento en el que estábamos, en algún momento del curso, y fue que la evaluación es un péndulo. Es un péndulo que tiene que oscilar suavecito, nos decía ella. Y suavecito quiere decir que no se puede ir para los extremos. La evaluación no puede ser un arma con la que yo me vengo del estudiante o lo hago sufrir, o la evaluación no puede tener esa carga y ese lastre que ha tenido siempre de que es un instrumento que a mí no me gusta implementar y no me gusta hacer. O sea, uno inmediatamente dice que rico dar clase, que rico preparar la presentación en PowerPoint, pero que perece evaluar. ¿No es cierto? Entonces cuando uno cambia, uno se sale de ese esquema y piensa de otra manera, pues yo creo que la evaluación empieza a ser un instrumento para definitivamente ayudarle al estudiante a llevarlo en ese camino de una manera más agradable y más amena, y no volviéndose pues como un arma de tortura. Por eso la frase pues de Nietzsche, porque la evaluación es un poder que tenemos los profesores, pero si lo usamos mal, pues obviamente nos van a salir todas nuestras carencias y nuestros defectos. Entonces la idea es que la usemos de una manera positiva y enriquecedora. Y para hacer eso pues nos tenemos que volver más humanos. Y yo en este, este ha sido mi caballito de batalla desde el 2014, pienso que hay que cambiar la actitud frente a la evaluación, frente a la enseñanza, frente a los estudiantes y frente al aprendizaje. Y básicamente lo que tenemos que hacer pues son cinco cosas que pienso que son interesantes. La primera es, si uno quiere resultados diferentes en los estudiantes, pues uno tiene que cambiar, porque si yo sigo haciendo las cosas de la misma manera, pero pretendo que los estudiantes cambien, eso es un poquito absurdo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera está trabajando mi ego y no está trabajando una actitud consciente y despierta de lo que yo quiero obtener de los estudiantes. Lo que decía un poquito Albert Einstein, pues cuando uno quiere resultados diferentes, no puede hacer las cosas de la misma manera. Leer de los sabios es muy importante. Para uno prepararse en la parte de la pedagogía, en la parte de pedagogía y didáctica y en la dinámica de las clases, pues es muy importante leer nuestros colegas y sobre todo los que han pensado y han reflexionado más sobre el asunto de la pedagogía y la evaluación, qué dicen al respecto. Volver a ser niños es también importante porque hay una frase que Marta Lorena me acuña y es que muchos de los temas que enseñamos no están en las canciones de cuna. Uno no puede asumir que todo es obvio y que porque el muchacho se matriculó en ingeniería, pues habla de lenguaje, de ingeniería desde que entró a la universidad. Eso no es tan fácil. O sea, las personas vienen de distintos entornos, de distintas preparaciones y hay que ayudarles a entender de qué estamos hablando. Entonces hay un poco de volver a ser niños y un poco de juego en el asunto. Llenar el aula de rituales de belleza. Esa fue otra de las frases que me impactó mucho. Ella nos decía que cuando uno invita a los amigos a la casa, pues uno se prepara, se organiza, dispone la mesa, prepara los pasabocas que les va a dar, hace absolutamente todo. Pues así debería ser la clase. La clase debería ser un acto de celebración donde uno prepara todo para que los estudiantes quepan con todo lo que llevan. Entonces eso es muy bonito, eso es supremamente bonito porque de alguna manera cuando uno lo prepara así y prepara la evaluación y no la clase, pues la experiencia es completamente distinta. ¿Yo qué le voy a evaluar al estudiante para que él aprenda? Entonces yo cambio todo el ritual y así la clase se oxigena y es diferente. Y planear la evaluación y no la clase que ya lo dije en otras palabras. Entonces el ejemplo que les voy a mostrar sobre la parte de evaluación es materiales en el diseño, que es una materia de cuarto semestre, esa materia es una materia que comparte un tema, un objetivo común que es conocer los atributos de los materiales y cómo los materiales se usan en el diseño de los productos. Es una materia a la que le hemos trabajado bastante, en mi caso con mucha gente que me ayuda a hacer todas estas cosas. Entonces el tema son los atributos de los materiales, en ese tema pues yo creé una herramienta que se llama la revista de los atributos de los materiales y es a partir de personajes de superhéroes o de cómics y cada superhéroe... Cada superhéroe representa una propiedad del material, entonces por decir algo, por ejemplo aquí está Flash, entonces como Flash se mueve rápido pues representa la fatiga de los materiales, entonces por medio del infográfico le explicamos al estudiante que es la fatiga, cómo se mide, cómo se hace el ensayo y en qué consideraciones hay que tener en cuenta. O la tenacidad a la fractura pues que la resistencia a una grieta cuando uno somete, resistencia a un material, perdón, cuando tiene grieta y se somete a tensión. Entonces ponemos el personaje de Diamond Girl y los amigos de Wolverine y todo lo demás y ahí explicamos el asunto pues de tenacidad a la fractura. Esta herramienta no funciona sola, esta herramienta funciona básicamente con un acompañamiento de videos con que los estudiantes lean, gracias Marcia, con lo que los estudiantes lean el magazine mientras yo les estoy dirigiendo la actividad, miren el video, hagan lecturas previas, discutamos entre todos para que así pues la clase se enriquezca y sea diferente. Los medios son el informe escrito, básicamente lo que les pedimos para evaluar, lo tercero son los criterios, la aplicabilidad, análisis, claridad, fundamentación teórica y lo cuarto es la ficha de evaluación. Entonces en el caso está pues la presentación del tema, ese tema nos ocupa cuatro semanas académicas y en la quinta semana pues ellos presentan su informe. Y básicamente lo importante de esto que les estoy mostrando aquí es que cuando uno empieza un tema y uno pretende evaluar algo, pasar de lo que uno quiere evaluar a establecer los criterios y fabricar la ficha de evaluación, uno empieza a perderse en el lenguaje, entonces les pide a los estudiantes una cosa, escriben la ficha de evaluación otra y todo está redactado como en términos diferentes. Y yo pienso que una de las cosas más bonitas que aprendí en este curso con Marta Lorena es el asunto de la coherencia, de utilizar el mismo lenguaje para que el estudiante no se pierda, porque uno piensa que uno está siendo claro pero uno no está siendo claro. Una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos es ser coherentes y ser claros en el discurso que estamos haciendo y muchas veces la tarea es muy larga y muy compleja. Yo hoy por la mañana le decía a Juan Diego Ramos una frase, todo no se puede enseñar y yo quiero complementar con otra frase y es todo no se puede evaluar, porque me parece muy delicado porque uno quiere evaluar todo y uno pretende que el estudiante cubra todo y tampoco va a cubrir todo. Entonces ahí es donde las fichas de evaluación se vuelven interminables y la redacción de esas fichas de evaluación también se vuelven interminables. Entonces por eso es muy importante la coherencia. Mi caballito de batalla, yo ve, yo ve la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Este personaje me lo lleva para todas partes, para la clase de yoga, para los congresos, se volvió como un amigo, como una mascota y es porque me recuerda siempre que uno tiene que tener el pensamiento claro y focalizado para lograr los objetivos que uno quiere en la vida. Entonces, por eso lo traje para mostrarlo, me parece importante. Entonces, ¿cuáles son los criterios en este trabajo? Pues la aplicabilidad de los conceptos, ellos escogen un producto, entonces tienen que analizar los atributos de los materiales en ese producto, el análisis, la claridad en la explicación y la fundamentación teórica. Entonces son cuatro cosas y no les vamos a pedir nada más. Y esas cuatro cosas están en la redacción de la tarea que les estamos pidiendo, para que todo camine en los mismos términos. La ficha de evaluación, entonces no vayan a creer que esto estaba así de bonito al inicio del semestre, esto se volvía así después de un trabajo muy duro. Yo me di cuenta, yo tenía una ficha de evaluación llena de cosas y me di cuenta que los criterios eran tres, no más. Y es hasta más fácil calificar y uno no se enreda tanto. Entonces, el producto elegido permite la aplicabilidad del análisis de los atributos de los materiales, el análisis revela claridad en los conceptos teóricos, utiliza norma Harvard o APA para sustentar la documentación que el estudiante consulta. Listo, eso es lo que usted va a evaluar, ya con eso lo evalúa y no se enrede más. Este es el ejemplo, como para que no hablemos en abstracto. Entonces, el estudiante, por ejemplo, escoge una licuadora y escoge, investiga los materiales en los que está fabricada esa licuadora y necesita explicar los atributos de esos materiales a través del producto. Entonces, los explica en una tabla, esa es la manera, ese es el instrumento que utiliza y hace una lista, una cibergrafía con las normas que se necesitan y esas serían las tres cosas que el estudiante tiene que entregar. Ahora, si él sabe qué tiene que entregar, para qué lo tiene que entregar y yo sé cómo evaluar, pues no me voy a perder. Quiero finalizar con esta frase que también es del curso, un buen profesor es el que es capaz de transformar su vida y ligarle a un proceso de conocimiento. Yo pienso que los profesores siempre hemos tenido, pues la mayoría, algunos que conozco, hemos tenido el discurso de como nosotros somos los que sabemos y los estudiantes son los que se tienen que transformar. Y yo pienso que es al contrario, somos nosotros los que nos tenemos que transformar y en esa medida transformamos a los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcela Velázquez, sigo yo, es mi turno para mi intervención y contarles un ejemplo de cómo viví yo la experiencia junto con mi equipo de trabajo de los profesores de Proyecto 6 en sexto semestre. Alejandro les contó su experiencia en Proyecto 7, Luis Fernando en materiales, ahora yo lo voy a contar en Proyecto 6. Este es el Pensum de Ingeniería y Diseño de Producto, quiero contextualizar, Proyecto 6 está en el sexto semestre y como les contaba Alejandro, no es una materia tradicional, somos tres profesores al mismo tiempo tutoriando al estudiante. Entonces lo que hacemos en Proyecto 6, quiero leer este objetivo con ustedes, es entender aspectos relevantes del diseño para la comunidad, diseño para otros, proponiendo una solución de producto o servicio a un problema social, por medio del uso de tecnologías ubicuas y la aplicación de diferentes técnicas entre estas, una en particular que se llama el Design Kit y es de una empresa llamada IDEO. Este es un ejemplo del semestre pasado, es un dispositivo que lo que hace es medir el aire constante, el aire del medio y permite interactuar con él para que las personas respondan unas preguntas a ver si son conscientes o no sobre la contaminación del aire, emite los detalles específicos sobre la contaminación y también entonces toda esta información se lleva al ministerio o a las entidades específicas necesarias para recopilar la información. No voy a entrar en detalles, pero bueno, esto es de los productos que hacemos. Lo que quiero hacer énfasis es que nosotros en Proyecto, como somos tres profesores, entonces no es solamente un profesor el que evalúa, sino que todos los criterios, los conocimientos, los antecedentes de cada uno viene a colación en el tema de la evaluación. Particularmente en Proyecto 6 tenemos tres roles, tres disciplinas que debemos evaluar, social, diseño y mercadeo y la parte funcional, la parte de tecnología. Dentro de Proyecto 6 tenemos tres fases en el cronograma dentro de las 18 semanas de clase. Las primeras cinco semanas se llama la fase de inspiración, la segunda fase son otras cinco semanas que es ideación y la tercera implementación. Quiero mostrar un ejemplo de la fase de inspiración, la primera fase. Lo divido en cuatro cosas que quiero compartir con ustedes luego del taller. El tema entonces es la fase de inspiración, el primer ejemplo. Los medios que utilizamos para la evaluación son dos, les pedimos al estudiante que haga un póster y una presentación. Hay varios criterios, pero antes no los teníamos claros, sobre todo por la diversidad de profesores que tenemos en la asignatura y utilizamos como instrumento de evaluación una ficha y una guía de evaluación. Entonces, el medio que utilizamos es que el estudiante haga tres pósters y nos los presente en clase. Este es un ejemplo de un póster de un estudiante. Esta era la ficha de evaluación que teníamos antes, en donde no estaba claro cuáles eran los criterios, cuál era el tema, cómo se evaluaba. Era una combinación que uno trataba de ayudar al estudiante para explicarle, donde dice descripción, qué es lo que nos referíamos y en aspectos a tener en cuenta era lo que nosotros creíamos que era lo que llamábamos criterios de evaluación. No era claro ni para el estudiante ni para nosotros, aunque creíamos que funcionaba bien. Luego de nuestro curso, que somos otros después de… Entonces, lo que hicimos… Bueno, les cuento un poco. Entonces, como les decía, nosotros decíamos que en la presentación había una descripción, unos ítems y valía un porcentaje. Ahora, lo que hacemos es que dividimos en dos ese proceso de evaluación. Una ficha de evaluación y una guía de evaluación. La ficha tiene simplemente unos criterios y la guía le explica más al estudiante lo que debía hacer. Entonces, esta era la versión anterior, en donde hay una presentación, la descripción, etcétera, pero ahora lo dividimos en dos, en donde los criterios son sencillos, con una escala, pues una rúbrica y en donde la presentación, un documento aparte es más explícito para el estudiante. Listo. Cortico. No los demore mucho. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Fernando Sierra. Yo soy profesor del área de dibujos, entonces voy a hacer esta exposición que corresponde a una de las materias de la coordinación de dibujos, que es dibujo para la formalización. Entonces, vamos a ver cómo hemos aplicado lo que aprendimos en el taller para la evaluación de la asignatura. Básicamente, nosotros tomamos el dibujo no como una asignatura que lo que busca es tratar de que la gente, digamos, dibuje bien, sino que sea una herramienta más de pensamiento para poder no solamente comunicar, sino también para poder razonar. Esto es muy importante cuando uno está, digamos, en una profesión como esta, porque básicamente lo que se busca es que el dibujo sirva para analizar, sintetizar, entender y en último término, obviamente, para poder proyectar o diseñar. Entonces, la materia al principio, como nos ha pasado a muchos, se planificó a través de contenidos. Es decir, había unos contenidos o unos temas que se veían durante todo el semestre, pero muchas veces esos temas no tenían una relación directa o por lo menos para el estudiante no era claro la relación que tenían cada uno de los temas con el objetivo final de la asignatura. Por eso estaba por contenidos. Cuando uno planifica por contenidos, entonces lo que se busca de alguna manera es más una adquisición de conocimientos. Decidimos trabajar las módulos. Enseguida le explico cómo funciona cada módulo, porque la idea es que con la planeación por módulos podamos hacer es un desarrollo de las habilidades. Al fin de cuenta, nosotros no nos interesa el dibujo en sí, sino cómo lo utilizo para esos procesos creativos. Entonces, se desarrollan habilidades y se aplican conocimientos y de esa manera se humaniza más la relación con el estudiante. Entonces, cada módulo tiene tres elementos esenciales. El primero es una técnica de comunicación que básicamente tiende a ser cognitivo y procedimental. En este caso, pues tenemos ahí el tema de acabados plásticos, que lo que busca es que el estudiante entienda cómo representar ese material cuando dibuja los productos. Luego tiene una técnica de dibujo, ahí en el ejemplo están las superficies complejas, es decir, cómo el estudiante se enfrenta a poder representar y a entender cómo se dibujan objetos que tengan formas, superficies demasiado intrincadas, digámoslo así. Y por último, entonces, aparece, digamos, el elemento creativo, en el cual la materia hace énfasis y que este ya no es solamente cognitivo, sino también procedimental, básicamente, porque entonces aquí ya con esto el estudiante ya se enfrenta a lo que es el papel de su profesión a través de la herramienta del dibujo. Muchas gracias Luis. Mi nombre es Nicolás Peñalosa y he estado con Luis Fernando en este proceso que ha sido supremamente interesante, porque como retomando lo que él decía, digamos él está hablando como de la parte ya de la planeación de la asignatura como tal, él me va a referir un poquito a las acciones específicas de evaluación que tenemos en la asignatura. En esencia, la planificación por módulos lo que nos permite es acercar humanamente el conocimiento y el desarrollo de habilidades al estudiante, en el sentido de que lo que hacemos es una simulación del ejercicio del dibujo en la profesión, es decir, en cada uno de estos módulos, el estudiante ve tres, digamos, o exploramos tres, esos tres elementos de los que nos habló Luis, para luego ser aplicados en un ejercicio que simula un ejercicio de la profesión. Eso nos ha permitido una cosa supremamente importante, es que por más que nosotros pensemos que los chicos o que digamos un ser humano es capaz de relacionar los conocimientos vistos en áreas independientes o en asignaturas independientes, relacionarlos en un trabajo, eso no es tan directo. Por tanto, esta organización por módulos lo que nos permite es que ellos no lo ven como compartimientos aislados y precisamente los pueden desarrollar o los pueden relacionar más bien en un ejercicio práctico. Para ello hemos desarrollado dos medios de evaluación, que son lo que llamamos un diario de aprendizaje, ese se hace clase a clase, básicamente allí se consignan todos los ejercicios que hacemos, está en desarrollo en este momento, tenemos un instrumento para evaluar lo que es una escala de valoración y tiene una intención fundamental y es que no busca en ningún momento condenar el error, porque en dibujo hay un componente importantísimo y es que cuando un estudiante se equivoca y uno condena ese error, tiende a frustrarse y tiende a eliminar el asunto del dibujo. El error en el dibujo es deseable, siempre y cuando uno sepa en qué se equivocó y tome acciones para corregirlo. Entonces el diario de aprendizaje no tiene como condición, es la condena del error. Y lo otro es, al final de cada uno de los módulos se hacen unas memorias de diseño en las que hacemos un ejercicio de simulación de solución de un problema, aplicando esos tres elementos de los que constituye cada módulo y ellos lo presentan en la forma de unas memorias que es un informe, esencialmente, digamos una memoria metodológica, digámoslo así, gráfica y escrita y la evaluamos con una rúbrica analítica. Este es esencialmente el ejercicio, al igual de lo que les explicaba Marcela en Proyecto 6, estamos convencidos de que la claridad en las instrucciones y la claridad inicial en los criterios hace que esto tenga un éxito mejor, el estudiante comprende el desempeño y a qué debe apuntarle. Y lo otro es que como utilizamos una rúbrica analítica, ya voy a hacer un zoom porque no se ve nada en la imagen, como utilizamos una rúbrica analítica, esta también se entrega previamente al estudiante de manera que él no sólo sepa con qué criterios va a ser evaluado, sino los descriptores del desempeño. Este es uno, esencialmente lo que tenemos son, esta está organizada desde un criterio que a la izquierda de ustedes está en el nivel excelente y el otro descriptor, hacia el lado derecho de ustedes, está en el nivel básico, básico no, insuficiente, el nivel básico es el de la mitad, tiene cinco descriptores de desempeño, de manera que uno traduce fácilmente esto en una nota numérica, que es lo que nos obliga al sistema, pero la rúbrica tiene dos ventajas y es, la primera es que uno hace retroalimentación inmediata porque la rúbrica tiene claramente una descripción del nivel de desempeño y por tanto el estudiante sabe qué tiene bien y qué tiene mal. Y en segundo lugar, una cosa que a los profesores nos ha molestado durante todo el tiempo es el reclamo del estudiante, sobre todo cuando ellos sienten una ambigüedad en la calificación, esto nos elimina esa ambigüedad y se han reducido las reclamaciones en evaluación significativamente. ¿Cómo lo evaluamos? Tenemos dos modalidades y es, lo evaluamos con el estudiante y hay otra en la que usamos una reunión de grupos de tres estudiantes junto con el profesor y entre todos nos ponemos de acuerdo y ponemos según cómo están descritos estos descriptores el nivel en el que está cada uno. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Velásquez, yo les voy a contar pues lo que aprendí en este curso con Marta Lorena, muchas cosas y cuestionarme pues después de estar aquí 15 años en la universidad como profe de ingeniería de diseño de producto. Tengo mi charla dividida pues como en cuatro temas y un último que serían pues las conclusiones. Me parece muy importante que muchas veces pienso que es necesario que todos aclaremos como lo que significan las palabras, es muy importante cuando uno es docente entender la diferencia entre criterios, medios, instrumentos y modalidades porque a veces las combinamos, las mezclamos o realmente no sabemos qué significan. Entonces yo quise extraer como unas definiciones de cada una de ellas muy breves como para sintonizarnos todos. Los criterios establecen un método y determinan la manera de ejecutar la acción. Son sustanciales en la planificación de todo curso. ¿Cuáles son los criterios que nosotros por ejemplo o yo específicamente en tercer semestre con mis estudiantes trabajo? La aplicación de lo que estamos desarrollando o la belleza del producto, la claridad, la comunicación, la capacidad de los estudiantes para construir lo que piensan porque eso es lo más difícil, esa transición entre lo que el estudiante diseña en su cabeza y luego va a ejecutar o va a materializar. El tema del dominio de algunas técnicas, entre ellas el dibujo, como lo acabamos de ver. Entonces yo lo que pienso es que bueno, uno puede listar indefinidamente criterios pero tenemos unos claramente definidos para tercer semestre y precisamente esa claridad y esa coherencia es lo que le facilita a uno la tarea a la hora de evaluar, que es lo que nos interesa en este curso. En ese sentido, pues como decía Nico, la idea no es sancionar al estudiante porque no fue capaz de dibujar y precisamente algunos criterios podrían ser eventualmente negociables con el estudiante. Luego hay otro asunto que es el de los medios, cierto, que son esas evidencias que sirven para recoger la información sobre lo que vamos a evaluarle al estudiante. Orientan el aprendizaje y la formación. En ese sentido, pues tenemos el tema de lo escrito, del oral, que es muy tradicional en la mayoría de las carreras. En el caso de nosotros en ingeniería de diseño de producto, pues es la expresión material, pues yo la llamé así, no sé si así se llame la categoría, en donde finalmente lo que hace el estudiante es que plasma todo su aprendizaje y su conocimiento en el producto que entrega. O sea que palabras más palabras menos, los medios son la tarea. Listo. Bueno, los instrumentos. Ya hemos visto varios ejemplos de rúbricas, de checklists, que son los que nos permiten precisamente valorar todo esto. Nosotros lo aplicamos directamente sobre lo que los estudiantes diseñan. Este es un ejemplo de una ficha de evaluación, yo la llamo ficha, pues es como una especie de checklist que el estudiante tiene previamente, casi que desde el principio del semestre está todo el material depositado en Eafit interactiva, está organizado por semanas. El estudiante desde el primer día de clase sabe cuándo se va a calificar, que es diferente a evaluar, eso lo digo al final. Y tienen todo este material de apoyo que ellos saben como qué se les va a exigir para que cuando uno evalúe y califique, realmente sea consistente con esa información. Las modalidades que ya algunos de mis compañeros las explicaron, la modalidad de la evaluación permite precisamente la participación y la confrontación, que eso es lo que uno debe permitir que suceda en el aula de clase, que haya un diálogo obviamente de manera amigable entre los estudiantes y el docente. Está la evaluación del profesor, o la auto-evaluación, o la evaluación entre pares, o la co-evaluación, son como cuatro opciones que tendríamos para usar en nuestras materias. La idea es combinarlas y usar pues al menos dos. Participan entonces, como dije, tanto el profe como los estudiantes. Tradicionalmente tenemos ya como conclusiones, y para terminar, pues como ese concepto de que estamos evaluando a ver si el estudiante sí fue capaz de, si nosotros sí fuimos capaces de enseñarle, pero básicamente lo que queremos es saber si al evaluar el estudiante realmente aprendió. Listo. Entonces, mis conclusiones son, lo más importante es tener claridad en cuanto al criterio, que es el que orienta la tarea. Porque si yo no sé qué voy a evaluar, después me va a quedar muy difícil evaluar. Lo segundo es usar diferentes modalidades de evaluación. Lo que acabo de mencionar, súper importante permitir que el estudiante participe. O sea, casi que entregarle ese checklist o esa ficha de evaluación, que él mismo se ponga, ahí sí la nota, porque ya eso hay que traducirlo a la parte numérica, y que él sea consciente de qué cosas hizo completas o qué parte le quedó faltando. Lo que decía también Nicolás, o sea, con eso se disminuye enormemente el reclamo. No, profe, ayúdeme, profe, súbame la nota, profe, me falta un punto dos. Pues no, o sea, todo eso se elimina de raíz. En ese sentido, entonces, permitir que él participe de la calificación. Y otra de las frases célebres, como decía ahorita Luis Patiño, que me gustó mucho del curso con Marta Lorena, es preparar la clase como un encuentro. O sea, que uno realmente vaya preparado. Tanto pues la parte como de disposición, pues desde el mismo vestir, desde lo que uno lleva como ejemplos, desde el material y las diapositivas, o las actividades que uno va a hacer en clase. Entonces, es casi como pensar que es como cuando uno tiene unos invitados en la casa, y entonces compra los platicos, el mantel, los muffins, y bueno, todo esto delicioso. Un ejemplo puntual de Proyecto 3, en ese sentido, para preparar el encuentro, yo lo uso con una herramienta que llamé pues el cronograma, está por columnas, pues la idea no es leer lo que está ahí, sino visualizar. Y en ese sentido, entonces, tengo como cuatro grandes franjas que permiten realmente dar evidencia de que se prepara el encuentro. Están diseñadas pues las actividades que se hacen en la clase, se lee en sentido horizontal. Las actividades de los estudiantes que están como sobre esos post-it, que el estudiante sabe como las tareas que le van a quedar durante la semana, porque Proyecto tiene una particularidad y es que tiene 10 horas de trabajo independiente entre una clase y otra. Entonces, uno tiene que saber, pues planear precisamente qué actividades le va a poner al alumno. Está el material de apoyo, que es lo que nosotros llamamos las ayudas, o sea, todo ese material para permitir pues como la profundidad o la profundización en los temas, como la parte teórica, porque Proyecto no es una materia teórica. Y por último, las actividades evaluativas, o sea, los momentos en los que evaluamos o calificamos. Entonces, ya también Luis Patiño lo dijo, no todo se puede enseñar, hay que saber priorizar, yo pienso que ahí es donde está la clave y eso es lo que a uno le ayuda a realmente evaluar consistentemente. Y por último, pues permanentemente estamos evaluando, ¿cierto? Evaluar para formar, evaluar para educar, solamente que algunas veces nos toca calificar y poner pues nota. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo que nosotros hemos intentado hacer en este semestre, es este primer semestre, hemos cambiado como la lógica de lo que era habitualmente Proyecto 1. Bueno, nos hemos centrado más en intentar que los estudiantes, a ver, esa fue una preocupación como desde que empezamos en la carrera en el 99 porque sentíamos que muchos estudiantes desertaban, salían, había muchas dificultades como de adaptación y yo mismo, pues particularmente no me había puesto como en la tarea rigurosa de entender posiblemente qué fenómenos emocionales, intelectuales o de cualquier tipo se daban en la transición del bachillerato a la universidad, salvo cuando ya entregué la jefatura y me puse a trabajar en primer semestre a desarrollar un poco esa idea. El tema de ese primer semestre es el hombre y la alimentación porque de alguna forma nosotros al iniciar la carrera le pusimos como una etiqueta a cada semestre, de manera que cada semestre explorara en un tema que cualquier ser humano en cualquier momento de la historia y en cualquier circunstancia debe enfrentar. Entonces queríamos un poco que los estudiantes viajaran por todos esos temas y el tema de la alimentación es uno de ellos. Las preguntas que hacemos es qué come, qué le alimenta, dónde come, cuándo come, como para que los estudiantes reflexionen sobre ese tópico. Tenemos estos tres ejes que es el asunto de la ingeniería del producto, el diseño del producto, que implica más aspectos formales y de interacción de las personas con el objeto y el análisis del contexto y del mercado. Entonces, como les digo ahí a la derecha, que el estudiante se adapte a la universidad, que se adapte a la racionalidad de la carrera, que le podamos ayudar en cómo él se debe hacer cargo de su proceso de aprendizaje, abandonando esa dirección tan permanente y obsesiva que a veces tienen en el bachillerato. Ayudarle con estrategias, desarrollando algunos métodos y algunas actividades específicas, lo que son principios de diseño, elementos de diseño, las prácticas en el taller que son supremamente importantes, el desarrollar en él destrezas manuales, o sea, todo esto está cobijado por el tema de competencias, pero unas competencias salidas como de lo formal. Marta Lorena nos soltaba, nos tranquilizaba un poco como en que no teníamos que sostener esos ímpetus teóricos de la organización para el desarrollo y el comercio y esas cosas, sino también mirarlo un poco más humano, acercarnos más al estudiante. Bueno, entre los ejes temáticos nosotros nos preocupamos un poco, por ejemplo, por los asuntos físicos del artefacto, de lo que vamos a hacer. Posiblemente no es tan artefacto siempre, pero lo imaginamos como artefacto. Tenemos una profesora, una egresada de ingeniería y diseño muy valiosa que nos está acompañando en este semestre desde hace un año, que estudió ingeniería matemática, no la terminó, pero llegó hasta niveles muy altos y terminó ingeniería y diseño. Y eso nos ha contribuido notablemente como a que esa área de ingeniería sea muy profunda, sea muy clara, muy consistente. Estoy yo y otro profesor y está un sociólogo que se encarga como de los análisis sociales, contextuales y eso. Miramos aspectos funcionales, las prácticas, la forma, el usuario, un poco de elementos que tratamos de enganchar al estudiante, como que el estudiante no sienta que estos tópicos son duros, son incómodos, son molestos, tratamos de seducirlo lo más que podemos. Nosotros hemos intentado acercarnos como al asunto de la competencia desde que el estudiante sea capaz de interpretar una situación, sea capaz de argumentar esa situación o esa relación de lo que nosotros denominamos heredados de Jaime Blasco, un ingeniero catalán que vino aquí hace muchos años para que nos hablara del hombre, el artefacto y el contexto, el ambiente. Y ese eje nos ha permitido como que el estudiante mire cómo interpretar esa intersección entre las personas, las cosas o las tecnologías y los lugares, lo mismo que argumente cómo crea una situación, porque cuando tú ves esos tres elementos empiezas a ver que como interactúan se generan situaciones nuevas o situaciones convencionales, después que el estudiante proponga, después que tenga una competencia que llamamos metodológica, no es muy ortodoxa pero nos gustan mucho esas impertinencias, en el sentido de que detrás de todas las cosas debe haber un cierto método, una cierta, como el hombre y la alimentación, una cierta receta de cómo se cocina, cómo se hace una ensalada, cómo se hace... Y la competencia estratégica que podría ser un nivel superior de cómo se hacen las cosas, o sea, cómo llegar a un fin usando unos recursos, unos medios, unos conocimientos, unas ciertas condiciones. Nos gusta mucho hacer este ejercicio y es cuando llegan los bachilleres, desarrollar una actividad con ellos que nos permita saber quiénes son. No suponer que ya vienen preparados como ha pasado muchas veces en la universidad que los profesores suponen y eso fue una discusión como en estas sesiones de... Ah, se supone que él ya vio estas materias y entonces yo supongo que ya le puedo exigir todo esto. Pues hombre, tenemos una mala noticia, eso no es cierto. Marta insistía como que la causa y el efecto no es tan simple como David Holmes la planteó o como Tilopa, el amigo de Jorge Maya, lo menciona, sino un poco en el sentido de queremos saber no solamente qué sabe, sino qué le gusta, qué le interesa de la carrera, qué... Hacemos una especie de hermenéutica de su discurso, cuando dibuja como dibuja, qué cree que es el dibujar, porque cuando dice yo no sé dibujar, nosotros no estamos de acuerdo con ese no dibujar, nosotros, uno dibuja como dibuja, camina como camina, habla como habla, y entonces sea como ustedes para que nos aligeremos en este trayecto de seis meses. Entonces hacemos un checklist, no es una rúbrica sofisticada, es simplemente un listado de cosas que hacemos con él, ve vos sos diestro o zurdo, ve vos sentís que haces línea peluda o la haces recta, ve vos tal cosa, entonces podemos como hacer un recorrido por las cosas que hace. Hacemos una actividad que es como de composición, entonces por eso puse a esa niña poniéndose en ese plato del hombre de la alimentación, porque cuando nosotros hacemos esa composición de principios y elementos de diseño, esa matriz, es para instalarle un poco en el estudiante, que en todo en la vida hay que ponerle como un cierto orden, hay que poner las cosas de cierta manera, y hay infinitas posibilidades de hacer eso, los estudiantes han hecho millones de simetrías y unidades que no son iguales la una a la otra, todas son distintas. Y es una belleza porque ellos empiezan como a encontrar un espacio donde ellos pueden ser ellos, donde ellos pueden pensar, ellos pueden crear. Hacemos otra rúbrica que es ya como de esa primera fase, más o menos completa, hacemos un recorrido por la ciudad, para que ellos se sitúen como en contextos, hacemos otra rúbrica ya sobre ejercicios muy puntuales, en cantidades, en calidades, en cosas específicas, enseñamos algo que tiene que ver con el dibujo y la geometría y la visualización, un poco lo que decían Nicolás y Luis, porque esto les va a servir a Juan Alejandro en el segundo y tercer semestre. Hacemos este ejercicio, evaluamos estas operaciones booleanas, hacemos unos conceptos, lo que llamamos conceptos como una idea estructurada, no una idea, sino una idea que ya tiene una dimensión, un redimensionamiento completo, ellos experimentan, yo les digo que saquen el loco que tienen por dentro para que la escultura tenga un poco de sentido, hacemos estas propuestas para que realmente sean productos completamente creativos y distintos a lo que se hacía anteriormente, aquí ya hacen una jarra concepto en donde ellos liberan su concepción del mundo, porque lo bonito de esto es que los profesores no podemos hacer juicios, es lo que ellos piensan y sienten y nos convencen a los profesores de que van en el camino correcto. Y al final hacemos la entrega, que es como la mesa servida, ponemos los platos, la vajilla, las cosas, con todas las restricciones que pusimos al principio, ese ideal de formación de la carrera y ya. Terminamos básicamente con la entrega final, los criterios que debe cumplir en el último nivel y ya, somos felices. Muchas gracias. Como yo me conozco y sabía que esto me iba a emocionar mucho porque lo tenemos muy planeado, como ven, pues ya nos habíamos hecho estas presentaciones entre nosotros, he decidido leerles una pequeña cosita que no toma sino creo que ocho minutos, para no extenderme más de ahí. Dice, a manera de telón, porque los telones siempre se pueden volver a levantar, quiero narrar brevemente el proceso con los profes de Ingeniería de Diseño de Producto o IDP, como aprendí a nombrarlo. Siete meses, varios encuentros, muchas palabras, experiencias, historias y saberes compartidos dieron marco de existencia a una relación con maestros y maestras dispuestos, generosos, amables. Me gusta la definición del diccionario de la RAE cuando dice amable, digno de ser amado, afable, afectuoso. Los encuentros los sostuvimos alrededor de una conversación con un tema apasionante, la evaluación. ¿Qué era lo nuevo o fue apenas un cambio de nombre? ¿Evaluación de los aprendizajes por evaluación para aprender? ¿Había algo más? Sí, encontramos algo más, algo parecido a la magia que describe esta pequeña historia. Dice Marina Colasanti, comillas, se cuenta que una vez le preguntaron a Miguel Ángel cómo hacía para esculpir un caballo. Es simple, había respondido el artista, se coge un bloque de mármol bien grande, se retira todo lo que no sea caballo, y lo que sobra es él, el equino. Tuvimos un gran bloque de mármol y hoy mostramos una parte de esa obra colectiva. Mientras tallábamos sobre él, dejamos calar en el cuerpo que la evaluación no es un asunto trivial, por el contrario, es inmensamente compleja, está repleta de matices, de sutilezas, que no hay fórmulas mágicas ni propuestas binarias de blanco o negro. ¿Por dónde empezamos? Como tenía que ser por una pregunta, ¿para qué evaluamos en IDP? La respuesta que encontraron en la presentación del proceso realizada por Alejandro, fue transitando al ¿para qué educar? Indicios y señales nutrieron la conversación. Nos encontramos con una afirmación de Pedro Ortega que nos llenó de expectativas, educar y responder a la pregunta del otro. Entonces la educación, o digamos de una vez llegar a clase, es llegar a un encuentro, a un encuentro entre dos, el que busca y el que ofrece o propone. El que pregunta, el estudiante, tiene un rostro, un nombre, un tiempo, un espacio, una historia propia. Algunos estudiantes llegan llenos de entusiasmo, de expectativas por su presencia en la universidad. Otros llegan con preguntas fundamentales sobre su existencia, sobre su formación. Otros más llegan temerosos e indiferentes, solitarios, asustados, desconcertados. Educar es conversar. Van Manen lo dice de una manera hermosa cuando afirma, comillas, la raíz etimológica de conversación, significa vivir juntos, asociación, compañía, conocimiento. Así pues, para conversar con los estudiantes, nos detuvimos un poco en el verbo estudiar. Con Jorge La Rosa comprendimos que, comillas, estudiar, es también preguntar. Las preguntas son la pasión del estudio, y su fuerza, y su respiración, y su ritmo, y su empecinamiento. Cierro las comillas. Entonces, estudiar es una práctica que debe fomentarse, un comportamiento que debe alentarse, una enseñanza que es necesaria. El estudiante, el que estudia, entrelaza experiencias, conocimientos, actitudes y sentimientos. En esa urdimbre, los reconocemos, los acogemos con cuidado y buena escucha. A ellos, a los estudiantes, los acogemos con todo lo que traen. Fuimos poniendo al lado de lo que nosotros, los profesores, traíamos otros discursos. Ya no solo los lógicos e informativos, sino también los de maestros y maestras, esos que inspiran, persuaden, evocan, sugieren. Emergió la experiencia de cada uno, porque no hay lenguaje ni práctica educativa sin experiencia. Se hicieron cercanas las palabras de Ana Arendt. Educar es ayudar al estudiante a recorrer un camino que arranca en algún lugar, que viene de algún sitio y lleva a algún destino. Es ayudar a leer los acontecimientos desde la pluralidad que sea posible. Pusimos en palabras el miedo y la imposibilidad de enseñarlo todo. El agobio de los contenidos como trámite académico. El poder del evaluador fue nombrado como un ejercicio de mediación y no de exclusión. Discutimos por qué no es causar la relación enseñanza y aprendizaje y que no es lo mismo evaluar que calificar. Todo el tiempo estamos evaluando y algunas veces calificamos. Por eso la educación que imparten estos profes es propuesta, ofrecimiento respetuoso, testimonio de un modo de vida hecho desde su experiencia. La experiencia entendida con Jorge la Rosa, no como lo que hago, sino lo que me pasa con lo que hago. Porque la experiencia es la urdimbre de la vida que envuelve a cada individuo. Y cada estudiante construye la suya. Construye la suya cuando deja de ser un objeto de conocimiento y de control para convertirse en artífice de su proceso de construcción personal. Edificamos de manera colectiva otra forma de organizar lo que hacemos. Nos dejamos habitar por la experiencia de cada uno, la pasada y la nueva, la de los lunes en este espacio. Y así fuimos dando cuerpo a cuatro grandes temas que acompañaron nuestro recorrido. Uno, planear la evaluación y no la clase. Nos condujo este a la selección de los objetos de conocimiento y a buscar en ellos lo cognitivo, lo actitudinal, lo procedimental para ofrecerle a los estudiantes tareas de calidad. La pretensión, incentivar la corresponsabilidad del estudiante. Porque cuando cada uno conoce bien su trabajo, sabe su proceso y advierte los resultados. La forma, exhibir con orden y claridad el objeto de la evaluación. Hacer visibles los criterios para desarrollar la tarea, advirtiendo que son los mismos para evaluarla y para calificarla. Ejemplos que observaron ustedes en las guías que presentaron los profes y en cada una de sus intervenciones. Dos, definir los criterios de manera explícita. Esto nos permitió usarlos como elementos pedagógicos para la formación de los estudiantes. Porque ellos, los criterios, les ayudan a ordenar su actividad de estudio, es decir, a hacer la tarea. Pero no solo eso, también a establecer las normas de valoración para las mismas. Los criterios permitieron espolear la participación de los estudiantes por la vida de la autorregulación de sus aprendizajes y permitieron a los profes regular su enseñanza. Los criterios los usamos para dar coherencia a los procesos de formación, enseñanza y evaluación, pues son ellos los que orientan la tarea y la construcción de los instrumentos para recoger la información. Tres, detallar los medios, las tareas, los instrumentos y las modalidades de evaluación. Hacer esto nos facilitó entender los medios como las tareas que el profesor propone a los estudiantes. Las tareas como los caminos del aprendizaje que sirven para evaluar y calificar. Los instrumentos como los compendios de los criterios y las tareas son el registro de la información recabada, pero también el reflejo de cada uno, de su compromiso, de su aprendizaje, de sus transformaciones. El uso de otras modalidades de la evaluación dio paso a la confianza, al respeto, a la participación real. Ejercicios de evaluación, de autoevaluación, de evaluación entre pares, co-evaluación, orientados siempre por criterios explícitos, comprendidos y transparentes, anidaron en algunas aulas, laboratorios y talleres de la universidad para favorecer las relaciones y dar paso a juicios analíticos y críticos, al sentido ético, a la resolución de problemas, a la toma de decisiones y al trabajo en equipo. Cuatro, ofrecer retroalimentación y proalimentación hizo que revivieran las glosas, los comentarios, los aportes, las críticas, las correcciones oportunas para ofrecer orientaciones y recomendaciones factibles de realizar en un futuro inmediato, acciones que se sucedían con el único propósito de mejorar cada trabajo, cada entrega y de la mano de esa mejora, de manera casi imperceptible, contribuir a la formación de mejores personas, ciudadanos responsables que saben tienen una voz y ello les obliga a perseguir sus sueños. En estos meses de encuentro entendimos que los rituales o llenar de belleza las aulas es darle relieve a las acciones cotidianas, es dotar de significado los actos. En los rituales se expresa el cuidado por las personas, las ideas y las cosas. Con ellos se recorren los resquicios insospechados del día a día que de no ser percibidos conseguirían alterar nuestro oficio y olvidar nuestro ser de maestros y maestras. Los rituales nos pueden proteger de la peste del olvido que hizo que un día Aureliano Buendía olvidara el nombre del pequeño yunque con que laminaba y pulía los metales. Los rituales nos permitirán día a día reconocer que sin amar es imposible educar, porque no hay educación sin acciones éticas y políticas y porque es falsa la pretensión de intentar una enseñanza neutral y objetiva. Los rituales en la mañana de los lunes, compartir con ustedes mi experiencia y uno que otro cuento es un acontecimiento que también hoy me constituye. Bueno, antes dejamos como este último momento para escuchar sus preguntas, inquietudes que tengan para con Marta Lorena o con los profes que les expusimos como nuestras experiencias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Orlando, pertenezco al Departamento de Organización y Gerencia. Una pregunta para el profesor Luis Fernando. Mis cursos son matemáticas, métodos cuantitativos. Desde el dibujo usted decía dibujar para comunicar, dibujar para razonar. En la matemática hemos enseñado que la integral de X es de X, pero los muchachos no le sacan el gusto al resultado. ¿Cree que es extrapolable matemática para comunicar, matemática para razonar? Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que sí. Es decir, lo que hay es que buscar como el medio de hacerla de pronto un poco más amigable. Tener ejemplos y yo creo que graficar es una buena forma de dar a entender lo que uno quiere expresar. Sobre todo en materias que ellos las perciben tan duras como esa, porque muchos de los conceptos ellos no son capaces como de asociarlos con algo que conocen. Yo pienso que nosotros con el dibujo hay una parte que es muy bonita y es que de alguna manera ellos buscan la representación en algo o uno puede enseñar a través de la representación de algo y ellos lo logran entender más fácil. Entonces yo pienso que la graficación ahí es muy importante. Cuando hablamos de que el dibujo lo utilizamos como seres humanos no solo para comunicar, sino también para razonar, estamos poniéndolo al nivel del lenguaje. Y eso parte de una reflexión que tuvimos en Ingeniería de Diseño de Productos, en el que en el centro de la formación de la ingeniería, digamos hay tres lenguajes que hay que dominar como profesional, obviamente el lenguaje verbal, pensamos, no solamente hablamos y no que pensamos en español o en inglés o en lo que sea, pero verbalmente. Pero en Ingeniería es fundamental también el pensamiento matemático y el pensamiento matemático no solamente en términos de una comunicación con colegas, en el caso de un ejercicio de un proyecto, sino también porque te permite tomar decisiones de un proceso de diseño. Esencialmente, lo que digo es, cuando ponemos una materia como estas que lo que busca es desarrollo de habilidades, es precisamente la utilización del lenguaje no solamente como una herramienta de comunicación, sino también como una herramienta de creación y de pensamiento. Básicamente cuál es la estrategia que implementamos en dibujo, humanizarla a través del ejemplo del ejercicio profesional. La desconexión, la desconexión que habíamos encontrado entre, sí, yo tengo que presentar unos ejercicios de dibujo y creer que los ejercicios de dibujo tienen que ser bonitos versus, no, es que un momentico, el problema no es que el dibujo sea bonito, el problema es que yo tengo que diseñar. Ahí el razonamiento es muy distinto. Y eso lo logramos con una, con esa precisamente, con una simulación, digamos, vital que conecta el tema de lo que ellos van a hacer en un futuro y los conceptos que están viendo ahí. No lo ven como conceptos aislados. Tengo experiencia docente y pues me parece importante y muy valioso las herramientas que se han compartido. De hecho, pues, da muy poca cabida a que un estudiante, pues, como ustedes lo decían, no tenga claro su proceso de aprendizaje y hacia dónde llega y cómo lo debe llevar. Y eso es excelente. Sin embargo, hay una, algo que me quedó como en el limbo, es de qué manera recuperamos a ese estudiante que no ha podido lograr esos desempeños esperados, aquellos que en la rúbrica quedaron en el nivel más bajo. De qué forma, dentro de este proceso de evaluación, que es para aprender, rescatamos y logramos que se incorpore para que no pueda o no quiera desertar o siga su proceso exitoso como lo que hizo desde el primer momento. Qué buena pregunta. Entonces, voy a dar, no la respuesta, sino indicios de lo que nosotros en parte hemos reflexionado con eso. Por ejemplo, voy a contar justamente una experiencia que tuvimos hoy en una asignatura que se llama Proyecto 8. O sea, ya vieron 6, 7 y 8. Para la semana pasada, ellos debían hacer una presentación en la cual, pues efectivamente debían dar respuesta a tres cosas. En Proyecto 8, lo que hacen los estudiantes es que ellos a través de unos procesos de investigación tratan de determinar o de establecer posibles ideas de negocio alrededor de un producto o servicio. Entonces, la semana pasada ellos debían exponernos tres cosas. Cuál es la propuesta de valor que ellos estaban ofreciéndole al mercado, cuáles eran las, como la declaración de, a raíz de esa propuesta de valor, qué producto o qué sistema debían desarrollar y las especificaciones preliminares de diseño de ese producto que soportaba esa propuesta de valor. Entonces, con ellos en la semana, no la pasada que fue la de la presentación, sino antes, les hicimos una exposición del formato de evaluación, criterio por criterio, explicándoles qué era lo que les íbamos a evaluar desde la perspectiva de por qué era importante que en lo que ellos presentaran hicieran todo eso, siguiendo lo del curso. Entonces, como uno espera el tema de causa y efecto, nosotros esperábamos que la semana pasada te iba a ser maravilloso. Pues resulta que no. Es decir, cuando fuimos a evaluar la cosa fue, palabras más palabras menos, un desastre más o menos. Entonces, claro, ¿qué hicimos entonces en ese momento? Cuando estábamos haciendo la evaluación, en su momento hicimos la retroalimentación porque ellos hacían una presentación de 15 minutos y luego en otros 15 minutos los profesores les empezábamos a hacer la retroalimentación de lo que ellos nos habían presentado. En el mismo momento íbamos diligenciando la rúbrica que ya teníamos diseñada y posteriormente, durante esta semana, lo que hicimos fue procesar la rúbrica para la retroalimentación hoy. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Yo en ese momento tengo dos opciones. Primero, me pongo bravo, los cojo y les miento la madre a todos en el salón. Ustedes es que no saben, ustedes es que no leen, lo explicamos, lo miramos qué diablos les pasó y les pongo efectivamente el 2 o el 1.5 o el 2.8 que eran las notas cuando empezábamos a hacer todo ese balance. Pero entonces en su momento hicimos la reflexión y dijimos, venga, vamos a coger esto y vamos a darle la vuelta. Entonces, en lugar de poner la nota, convertimos la nota en un porcentaje. Y les dijimos, vea, de acuerdo con lo que nosotros expusimos, nosotros debíamos haber llegado en estas semanas a este 100%. Ustedes llegaron, convertimos la nota en un porcentaje, están en el 20, están en el 30, están en el 10. En unos casos, algunos estaban en el 0%. Y lo que les dijimos es, listo, venga, vamos a hacer lo siguiente. Uno podría dejar esa nota y simplemente seguir como si no hubiera pasado. Y lo que les dijimos es, venga, como aquí finalmente la idea no es poner esa nota y seguir como si no hubiera pasado, ver cómo diablos ustedes recuperan en las otras evaluaciones que vienen lo que se perdió acá. Lo que les dijimos es, hombre, nosotros estamos aquí porque precisamente lo que queremos es que entendas cómo uno presenta una propuesta de valor, cómo se hace un brief, cómo se hace una especificación de diseño de producto. Entonces, convertimos eso en un porcentaje y les dijimos, queremos que ustedes lleguen al 100%. Entonces, ¿qué van a hacer? Con la retroalimentación que cada grupo tiene, ustedes siguen con el proceso de diseño. En el momento en que ustedes logren llevar esto que evaluamos la semana pasada a un nivel superior de lo que nos presentaron, simplemente nos contactan los profesores, hacemos una cita, replicamos exactamente las mismas condiciones, los mismos 15 minutos y volvemos y revisamos en qué nivel van. Entonces, de esa manera no está cayendo la evaluación como el garrotazo en su momento perdiste, ya verás cómo recuperas el resto de semestre, sino que estamos trabajando en pos del aprendizaje. Y para ellos eso no, no, o sea, uno no lo debe ver como, ah, pero qué tan madres pues entonces, ahí todo el mundo pasa. Antes, al contrario, para ellos el trabajo se les está triplicando porque yo no les he aplazado en ningún momento la entrega que van a tener dentro de tres semanas y ya tendrán dentro de su plan de trabajo que dar cuenta de esa evolución. Entonces, con eso le damos la vuelta. Finalmente, como lo decimos en el tema de evaluar para aprender, la historia es realmente el objetivo no es evaluar las calificaciones y ponerle una nota, sino que ellos efectivamente aprendan lo que se pretendía con ese ejercicio en ese momento particular. Con la pregunta que usted hace, hay un elemento muy importante, pues muy bien puesto en el contexto por lo que hace José, pero la evaluación para aprender tiene como, digamos que uno de sus nodos, el que el estudiante con un proceso amplio sea capaz de darse cuenta si esa sí es su opción. Y sea capaz de darse cuenta, pero no cuando esté en sexto semestre, sino en un acuerdo, por eso la primera parte de estos talleres que explicaba ahora Alejandro de para qué evaluamos en IDP, es tratar de construir unos básicos, un consenso que permita luego la diferencia, porque desde los primeros semestres habría que empezar a trabajar sobre ello, es decir, la evaluación le tiene que servir al estudiante para darse cuenta si esto que eligió si era, porque no todo el que entra a ingeniería, diseño de producto, cambies el nombre por cualquiera, ha de salir graduado. Esa es una condición clara. Lo otro es que no podemos hablar, como vieron en las presentaciones de todos los profes, evaluar de evaluación al margen de la enseñanza y de la formación, que es la tríada que tratamos todo el tiempo de trabajar en el curso, porque yo puedo decirle, dígame usted cómo enseña y yo le digo cómo evalúa, pero también lo puedo decir al contrario, dígame usted cómo evalúa y yo le digo usted cómo enseña. Es decir, la correlación que existe entre eso que se vive allá pasa por la construcción de lo que los profes han mencionado, como los encuentros, los rituales, el reconocimiento, la confianza, el saber lo que se enseña y poder determinar desde los objetos de conocimiento cuáles son esos elementos de enseñanza que hay ahí, que son inmensamente formativos. Entonces, es hacerlo de manera oportuna. Voy a volver al ejemplo, porque fue el que tuvimos acá, pero tuvimos muchos, el de Alejandro, cuando en la tablet de manera inmediata les manda las críticas, los dibujos, los esquemas, los diseños, las cosas, que eso entra de forma inmediata, o sea, inmediatamente el otro trabaja sobre su proceso, pero no todos se pegan de él. Habrá unos chicos que no lo hacen, bueno, esos chicos no podrían tener un buen resultado. Eso es lo que habría ahí de frente. Entre otras cosas, porque cada vez recibimos chicos muy adolescentes todavía, empezando su carrera y todavía de pronto con muchas cosas pendientes por definir en su vida. A mí me gusta mucho eso que estás preguntando, porque no estoy de acuerdo en varias de esas ideas. Una de ellas es, los muchachos no entran más temprano. Yo creo que puede ser una angustia social que se ha venido gestando como en los últimos años, porque los muchachos terminan, unos terminan de 15 años, otros de 16, de 17. Yo que estoy en esa frontera, digamos, en la trinchera de recibir a los bachilleres, no hay nada para mí más maravilloso que recibir esas criaturas que vienen de todos los tamaños, colores y sabores, vienen de otros pregrados, vienen... Y ellos no se sienten... Ellos no se sienten menos. Pareciera como que es un juicio nosotros los adultos los que habitamos esa angustia. Ellos no habitan esa angustia. Y nosotros aprendimos a no habitarla tampoco. Ellos nos enseñaron eso precisamente en los primeros semestres. Nos dijeron, yo tengo 15 años y voy a ser ingeniero de diseño, a los 20 o 21 me voy a graduar. Entonces es muy bonito porque tienen la sensibilidad, la inteligencia y un poco lo que dice Marta Lorena, el problema no es del estudiante que entre pequeño. Somos nosotros los que no estamos creando el entorno de adaptación para ellos, para que ellos lleguen. Y nosotros les decimos, ya viste esto en el bachillero. Por eso, viste, yo pongo el tema de conocimientos previos. Porque hay unos que vienen de todos los estilos. El que sabe cálculo perfecto y vuela en las matemáticas, el que no tiene ni idea y perdió todos los grados y llegó pues el que sabe dibujar, el que no sabe dibujar. Y lo que nosotros hacemos es no salvarlos necesariamente a que tenga que seguir en ingeniería y diseño. Pero sí le damos la oportunidad de que tanto en la universidad como en la carrera encuentre un lugar en donde él reflexione sobre sus propias capacidades, sobre sus propios intereses, sobre sus propias metas y de alguna forma él entienda que este pregrado en particular se vuelca hacia él para crear la mejor atmósfera. Un poco lo que mencionaba José ahora, Proyecto 1 no es una asignatura sola. O sea, nosotros tenemos a la profesora de modelación matemática que va a la clase de Proyecto 1 para ayudar a hacer la correlación de las dificultades de aprendizaje en razonamiento lógico-matemático y en Proyecto 1. De manera que ella valida qué pasa en su materia de matemáticas y cómo la aplica en un envase, en un producto. Tenemos a veces los profesores de dibujo o yo que fui profesor de dibujo puedo hacer la conexión entre si está dibujando con claridad, si está pensando con claridad. O sea, estamos creando un entorno en el que no hay problema. Recibimos la materia prima como viene, no la clasificamos como las empresas, esto no sirve, esto no. La procesamos, se nos ocurren nuevas aplicaciones con esa materia prima, pensamos en posibilidades. Entonces es muy bonito porque lo que estamos haciendo con este ejercicio de evaluación es refinar nuestra postura como docentes frente a los paradigmas convencionales de los adultos respecto a si los estudiantes son aptos, no son aptos, tienen habilidades, no tienen habilidades, lo recibo o no lo recibo. Nosotros lo recibimos y bregamos a darles un entorno de oportunidades, un poco como lo decíamos de Amartya Sen. Le ayudamos a tener oportunidades para que él despliegue eso en este programa o en otro, en esta universidad o en otra, pero que no se vaya con heridas, que se vaya con capacidades. En torno al mismo tema sobre el asunto de los chicos que pierden o ganan. Yo creo que aquí hay un asunto muy bello frente al trabajo que hicieron los compañeros de diseño frente al tema de evaluación y es que al darle la vuelta a ese asunto de evaluar lo aprendido y poner el asunto en evaluar para aprender, yo creo que hay una cosa muy bella y es que la evaluación se convierte en un instrumento de aprendizaje y en ese sentido entonces el asunto del que pierde o el que gana pasa a estar en un segundo plano por lo siguiente, porque no es un asunto de perder o ganar porque ese es como el resultado del proceso, pero uno ve cosas que anteceden a eso como el asunto de plantear los criterios con anticipación, eso lleva a una trascendencia tremenda porque el alumno preparando lo que llamaríamos entre comillas el examen o la instancia evaluativa desde el momento en que la está preparando al mirar el criterio se está autoevaluando. O sea, hay un proceso de ganancia en la preparación, o sea en el antes, hay un proceso de organización mental, de preocuparse por la esencia, que algunos lo destacaron ahí el asunto de la preocupación del docente por la esencia, ¿qué es lo que realmente yo debo aprender? se va a preguntar el alumno y el profesor en su preparación, al preparar la evaluación y no lo que va a enseñar, pero no la evaluación entendida como la entendemos antes sino como la están entendiendo ustedes, entonces es un asunto de una pregunta por la esencia y esa pregunta por la esencia es muy importante, entonces los chicos que en teoría en lo que están diciendo allí se quedan, van a ir descubriendo en la mitad del proceso que efectivamente están quedando y como hay un proceso de valoración y valoración cualitativa, pues que llamamos cualitativa en el sentido en que el alumno, el profesor se están dando cuenta a medida que va avanzando el proceso de cómo se están viendo cada uno de ellos como actores del proceso y me gusta mucho eso que dijiste del asunto de que el educar es un encuentro de dos el que propone y el que qué, el que pregunta y el que propone, me encanta, ¿cierto? porque desmitifica un poquito el asunto de que es el alumno el centro, no, 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 no es el proceso de formación, es el desarrollo como de ese proceso que tiene como unos medios, ¿cierto? y esos medios, uno de ellos es la evaluación, pero la evaluación está inmersa en todo, en todo, en todo, en todo, en todo uno la ve regada, así como ve los conocimientos, así como ve las habilidades y así como ve pues todo aquello que hemos llamado competencia, ¿cierto? Entonces a mí me encanta y me parece hermoso pues el trabajo que se hizo Yo quiero recalcar eso porque, mire, una buena parte de las investigaciones en el área de evaluación ha mostrado, lo discutíamos pues con este grupo de profes, que los estudiantes estudian lo que el maestro privilegia, o sea cuando uno dice, esto seguro que va a entrar en el parcial entonces se ajuician, ¿cierto? van a la tablet, van al cuaderno o le dicen al compañero me mandas tus notas o encienden el celular para grabar porque lo que el maestro intenciona es lo que el otro estudia. Si la investigación ya lo mostró, pues valdría la pena hacerlo así hay que intencionarlo, es decir, esa esencia que usted llama profe es la que hay que poner ahí de presente porque la esencia va en los criterios, pero fíjense que el don de los criterios Marce decía un día, es que yo soy un antes de los criterios y después de los criterios, ¿cierto? porque la esencia de los criterios y ella es la profe, es que los criterios se entregan con la tarea que vieron se manda hacer, pero no los cambio cuando voy a evaluar o a calificar, son los mismos criterios entonces yo hago un ejercicio de autorregulación, si yo digo aquí, ¿qué es lo que me van a mirar? voy a hacer una presentación para mi grupo, ¿y qué es lo que tengo que preparar? entonces en una rúbrica, por ejemplo, que no tiene que ser solo una rúbrica, en otra cualquiera lo que yo voy a mirar ahí, bueno, si yo quiero llegar aquí, aquí o aquí, ¿a cuál nivel quiero llegar? me preparo para eso, ¿sí? desde lo más básico, ¿cuánto tiempo tienes para exponer? cinco minutos, entonces no te tomes doce, ensállate para cinco pero además que te están pidiendo que establezcas una relación, que presentes una tesis, que haya argumentación entonces es muy importante porque yo preparo eso, o sea, lo estamos intencionando, se evalúa para aprender y hay un elemento fundamental y es que el criterio, en algún momento el criterio puede ser hecho con los estudiantes pues, no digamos desde el primer semestre porque no lo van a poder entender pero luego en esta formación ya él participa de la construcción del criterio por eso Alejandra decía, no todos son negociables, uno sí o sea, el estudiante puede decir, profe, pero ese criterio de argumentar, quitémoslo no, no, ese no lo vamos a quitar, vamos a quitar este otro, pero ese no lo podemos quitar entonces esos criterios se vuelven en un eje fundamental del desarrollo pero la coherencia que mostraba también Luis Patiño es, ese criterio permanece, yo no me saco otro debajo de la manga para castigar al estudiante de desesperidad, que el día del parcial me toca a mí, ¿cierto? sino que está ahí el uso de los criterios como en el ámbito de lo colectivo que se vuelven coherentes con todo el proceso y si además usted a eso le suma, que le caen bien esos muchachos que aunque sean chiquitos, usted confía en ellos, los trata bien, los recibe bien se prepara para el encuentro, ser maestro es una maravilla, aún evaluando Buenas tardes, mi nombre es Luz María Rivas, soy profesora de organización y gerencia me disculpan porque tengo una gripa tremenda, pero bueno me da mucha envidia a los compañeros de ingeniería de diseño de producto que hayan hecho este taller y creo que sería buenísimo hacerlo me llevo muchas lecciones aprendidas, pero hay un tema que me preocupa en particular y es esa pregunta por a quién se evalúa y tiene que ver con un sentimiento de frustración que yo he tenido con la sensación de que creyendo también que la clase es un encuentro que hay que preparar y que los estudiantes sientan que pues que uno lo preparó como con mucha dedicación y mucho juicio, muchas veces he sentido que he preparado banquetes y que ellos llegan sin hambre, o que yo no sé cómo hacerles, no les he preparado la comida que a ellos les gusta, o no sé, o que logro que tres o cuatro se entusiasmen y el resto como que ni fu ni fa, no sé, es difícil y en estos días vimos en, tal vez cuando fue la feria de universidades, bueno no sé que vimos una presentación sobre los millennials y yo miraba eso y decía pero con razón, es que yo ya no conozco a mis estudiantes, yo estoy preparando las cosas que a mí me entusiasmaban cuando fui estudiante o todavía que sigo siendo porque finalmente el que es profesor siempre es estudiante y quizás no los conozco muy bien no sé si ustedes estudiaron un poco eso, si hay investigaciones de la universidad sobre nuestros estudiantes, caracterizaciones o de alguna manera lograron entender a quienes estamos en realidad evaluando precisamente nosotros en paralelo, digamos en la universidad hemos estado asistiendo a los jefes de departamento a unos cursos de administración académica y precisamente la preocupación que tú tienes también nos ha habitado a nosotros y en parte esa misma preocupación es la que nos ha motivado a que constantemente uno tiene que estar haciendo estos ejercicios porque independiente que ustedes hayan visto que aquí ya hay unos resultados realmente estos resultados digamos son buenos, son muy bacanos y son aplicables hoy el año entrante, dentro de dos años probablemente ya no es decir, uno tiene que estar constantemente revisando y reflexionando porque efectivamente esa materia prima que nos está entrando como dice Juan eso está cambiando y como solía decir Juan Felipe, el ex rector de AFIT frutos de mi tierra, es decir eso es lo que tenemos nos están llegando los millennials qué características tienen ellos nosotros digamos en el departamento tenemos todavía antes teníamos más tenemos una ventaja en términos de las edades es decir, el equipo de ingeniería y diseño de producto cuando arrancó el programa hemos sido siempre no es por echar no flores un equipo muy joven seguimos siendo seguimos siendo somos un equipo muy joven menos Juan Diego de resto todos somos muy jóvenes entonces entonces al principio nosotros como estábamos en esa digamos en una brecha generacional que nos separaban eran cuatro o cinco años de los que estaban en ese proceso pues en un principio el asunto era muy una conversación muy fácil obviamente el tiempo va pasando es decir, nosotros cada vez nos vamos haciendo más veteranos más maduros con más experiencia y los estudiantes nos siguen llegando de la misma edad pero distintos es decir yo dicto clase perdón yo estoy en comparto en física en los medios en estudiantes de quinto semestre y a quinto semestre van a llegar generalmente personas de 17 18 años yo voy pasando 38, 39, 40 entonces la brecha se va alargando si yo me sigo quedando en lo que yo pensaba va a llegar un momento en el que me voy a desconectar por ejemplo hoy precisamente hoy en este semestre en particular ya la estoy sintiendo o sea tengo esa misma preocupación la comparto incluso con otro profe que estaba por acá y es que en física de los medios parece haber una desconexión o sea es dinámica una desconexión total con respecto a estudios de la universidad digamos que eso ha sido y por eso mencionaba lo del tema de la administración académica los diferentes jefes de departamento hemos llegado como al consenso afortunadamente porque ya estamos todos reunidos de que efectivamente nos falta conocer más a ese estudiante a veces no nos tomamos el trabajo y el lenguaje nos engaña hace 5 minutos y se dio en cuenta me engañó uno todavía dice voy a dictar clases venía precisamente reflexionando sobre el dictar y cuando uno habla de la palabra a dictar clases se acuerdan por allá en primaria que había clases de dictado hoy hay dictado saque el cuaderno cogí al profesor y arrancaba a leer un texto y uno tenía que arrancar específicamente a copiar y fíjense que aún hoy esa tradición en el lenguaje la seguimos manteniendo o sea nosotros dictamos clases o sea uno espera en el rol yo voy diciendo usted allá siéntese y hágale y en ese momento perdemos esa conexión entonces digamos que tú la pregunta que tú tienes tu preocupación primero es muy positivo que la tengamos porque creo yo que es más preocupante el momento en el cual eso no nos afecte que cuando nos afecta porque si nos afecta nos obliga a conocerlos a trabajar más que de hecho eso es como lo que nos ha movido a nosotros desde que arrancamos el programa o sea cómo hacemos día a día para ir compenetrándonos más con los estudiantes para conocerlos más para no dejar que esa brecha nos vaya ganando y como lo hemos dicho todos en diferentes momentos el día que eso ya no nos preocupe yo creo que ya nos toca buscar otro lugar en el mundo porque seguramente no va a ser de docentes para complementar la respuesta de José pienso que una cosa muy linda que a veces le enseña a uno ser mamá y tener hijos es tratar a los alumnos como hijos entonces yo pensaría y eso lo he aplicado mucho en proyecto 3 que es pues mi materia central es preguntarle a los estudiantes no es pues mirar investigaciones ni leerse documentos pues que eso es muy valioso claro pero a la vida real y a la practicidad hay que ponerle pues también sentido común entonces algo que a mí me ha funcionado mucho es preguntarles a ellos pues qué te parece qué les parece hacemos la sesión así o o sea aplazamos estos ocho días o les parece suficiente el tiempo o sea constantemente preguntarles a ellos y que ellos se vuelvan súper partícipes porque es que uno a veces asume sí hace pues como unas suposiciones que cree que todo le va a funcionar súper bien como con los hijos hasta que uno los involucra les pregunta te parece hacemos mejor esto así qué opinas denme ideas pues yo hago mucho eso en la clase y eso me ha funcionado mucho para conocerlos y para que lo que uno haga cuando hace los encuentros realmente todo fluya como normal como a uno le gustaría pues la actividad de la clase es cierto el banquete también para complementar la pregunta en el taller en la primera en uno de los primeros talleres sí se reflexionó al respecto cuando nos preguntábamos para qué se evalúa una de las de las cosas pues como que reflexionamos entre todos eran las características de los estudiantes prácticas de los estudiantes aquí pues tengo la bitácora y les voy a leer algunas características uso de tecnología son muy visuales sí dominio de la tecnología aprender haciendo dentro de las prácticas tienen la incapacidad de conectar los datos para volverlos información falta de capacidad de síntesis entonces pues les estoy mostrando una evidencia tácita del taller que lo hicimos pues con todos los compañeros y como resultado pues surtieron varias cosas que presenté ya en el caso mío de proyecto 7 la primera es el uso de la tecnología con la tablet inmediatamente sí con el uso de esas herramientas pues yo soy el primer enemigo de Facebook y de muchas tecnologías pero me he adoptado y he encontrado como mi forma de no pelear con ellas a tal punto que se me volvió una herramienta muy buena incluso para hacer las presentaciones la presentación que expuse acá las dibujé ahí y lo segundo la capacidad de síntesis al tener digamos que ese problema la característica en los estudiantes de capacidad de síntesis lo que hacemos es pues frente a esa capacidad incapacidad de síntesis que nos presentan unos informes tan grandes nos hacen las presentaciones interminables pues le hemos dado hemos también visto más bien el vaso medio lleno y más bien ponemos hombre hagamos presentaciones corticas otra experiencia que les cuento en la línea de énfasis que coordino el posgrado que coordino el informe la entrega del trabajo final no es no es un informe interminable de 100 páginas es un artículo de 10 páginas para 4 materias y debe estar sintetizado en esas 10 páginas entonces indirectamente me estoy favoreciendo a mí porque debo leer menos pero directamente estoy digamos que en pro de la síntesis pues que tienen que hacer y finalmente eso es lo que cuenta hasta para ellos mismos tener pues como como unas herramientas y un historial de para mostrarle a la gente ve mira el artículo que dice no el informe que nunca más me va a leer Yo creo que lo primero es que aquí oí una palabra muy bella y es que la clase es un encuentro y tú dijiste para hacer la pregunta yo preparo un banquete ya eso de por sí es como como el asunto de la solución es crear una clase como algo mágico como algo que uno diga yo quiero que mis alumnos estén aquí y yo quiero ir allá digamos que una de las cosas importantes es pues porque no aprender aprender tiene que introducir la risa la alegría y bueno y hay que nosotros los maestros tenemos que hacer cosas oír ser orejones yo digo que ser como Dumbo tener unas orejas grandísimas tenemos que disfrutar tenemos que introducir la magia y a mí esa palabra no se me va a olvidar este el asunto del encuentro el asunto de la clase como yo hago que mi casa esté bonita y yo voy a recibir a mis alumnos pero no olvidarse que es un encuentro humano y si es humano está lleno de debilidades de problemas y de cosas peleó con la mamá peleó con la novia ah pues pero ¿qué hace uno? uno no puede resolver el problema del otro cuando el otro lo tiene lo que uno sí puede hacer es a través de esa magia seguir avanzando de 30 tiene que uno pues es decir hay asuntos que están en lo humano que uno no puede controlar pero lo que uno debe procurar es seguir haciendo porque porque yo creo que no es un asunto de viejos y jóvenes yo creo que es un asunto de un espíritu ¿cierto? porque ustedes ven lo arrugadito que soy pero puedo tener algún espíritu distinto en el que yo por ejemplo esa magia a mí me encanta ese asunto de lo mágico y a veces no lo hago porque soy humano y a veces me equivoco y a veces puedo llegar a ser una clase magistral pero también al alumno le sirve una clase magistral él tiene que aprender a oír conferencias y tiene que llegar lo que nos pasó a todos llegar a una conferencia y solo entender el 10% o el título pero uno dice entendí el título empecemos por ahí o sea es decir yo creo que el alumno también tiene que llegar a comportarse como profesional dentro de un medio y que a veces se estrella y uno también ¿cierto? Buenas tardes mi nombre es Catalina Giraldo y mi pregunta es pues ahorita José mencionó un poco como la respuesta que obtuvo en estos días en proyecto 8 pero me gustaría como escuchar de ustedes cuál ha sido la apreciación o qué han percibido de los estudiantes con estos cambios que han venido implementando y con todo ese trabajo en la evaluación Bien en proyecto 7 hace alrededor de tres semestres venimos implementando varios cambios los complementamos con este taller con Marta Lorena y hemos hecho una evaluación cierto digamos que de la percepción de los estudiantes la semana 9 y la semana 18 porque hay otros cambios digamos ya más de objetos de conocimiento procedimentales y digamos que uno de los temas que más les ha gustado es la interacción durante las presentaciones grupales en las que pues todo el mundo habla todo el mundo tiene algo para aportar al proyecto de los demás y deja de ser una conversación de mi proyecto cierto como un solo proyecto de un grupito sino que en realidad es hablamos de todo un salón cierto al final la entrega es de todo el salón no de tu proyecto este entonces en ese sentido pues la percepción empieza a ser muy positiva bueno antes de me gustaría felicitarlos por otro aspecto y es que están trabajando en grupo esto lo está haciendo todo el grupo de profesores y entonces hay un resultado de coherencia y al mismo tiempo no le quitan la pluralidad al sistema porque ellos tienen profesores en otras áreas que van a hacer las cosas de otra forma y les van a mostrar otras formas de hacerla bueno felicitaciones pues primero agradecerle la asistencia agradecer a la profesora Marta Lorena estos siete meses de trabajo a cada uno de los profesores de ingeniería de diseño de producto porque es poner el tiempo poner el ser y poner su quehacer docente en este lugar para que todo fluya y puedan hacer cambios en prueba de sus estudiantes además de eso pues de cerrar quería invitar los proyectos 50 abre hoy dos meses de trabajo en el tema de evaluación tenemos agenda preparada para octubre la profesora Marta Lorena nos va a acompañar en un taller el 14 de octubre a las 9 de la mañana están todos cordialmente invitados además de eso tenemos conversatorio vamos a tener showroom con algunas herramientas ya para tener las rúbricas pues herramientas para poner allí sus rúbricas y vamos a tener además un taller de realimentación el 28 de octubre con la profesora Sandra que ella es de idiomas y en idiomas también ya trabaja en un sistema de realimentación y rúbricas entonces están todos completamente invitados y esperamos verlos mucho acá en este en estos dos meses de evaluación en proyecto 50 muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!